Y es que el chef Christopher Basteris, reconocido chef en México del programa Hoy en Redes Sociales, es un boom. Es decir, estamos hablando con una persona autorizada que sabe de comida, porque un chef no solamente sabe de la comida de su país, obviamente estudia y se prepara y conocen una gran variedad de comidas. Y en este momento nos enlazamos con él porque tiene mucho, mucho que decir en vivo. Desde México, buenos días, Basteris, Christopher. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Christopher, queremos ver contigo una nota porque tus declaraciones han causado polémica. Acá se ha armado una tremenda polémica por la comida que Christopher está haciendo, perdón, que Nicola está haciendo en México. Christopher, antes de ver la nota, bienvenido al Perú. Sé que eres influencia gastronómica, que la gente le gusta mucho y además cree mucho en tu opinión. Y al parecer, dime antes de ver la nota, del 1 al 20, siendo el 20, excelente, ¿qué nota le pondrías a la comida del restaurante Nicola en México? La comida peruana. Ay, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí se ha causado todo un revuelo aquí en las redes sociales. Ha llegado muchos comentarios positivos y muchos negativos de las Nicolitas también, de mucha gente del Perú. Yo no me esperaba que haya tanto, o sea, sí estoy un poco en shock, pero bueno, del 1 al 20 le vamos a poner un 10, pensando que va a poder lograr un 10. Vamos a ver la nota, entonces, que hemos preparado y luego le preguntamos a Christopher Bastieris, influencer gastronómico, está en México, ¿por qué jala a Nicola Porchela en gastronomía peruana? Vamos a ver. Me dieron de comer piedras en el restaurante de Nicola Porchela. Me dieron de comer piedras en el restaurante de Nicola Porchela. ¿Pero qué escándalo es este? ¿Acaso están hablando del recientemente inaugurado restaurante de nuestro querido Nicola Porchela? ¡Fue horrible, fue horrible! Y es que el chef influencer mexicano, Christopher Bastieris, contó su no tan grata experiencia en el local de comida peruana del novio de México. ¿Pero no? Taipa es un restaurante de comida peruana fusionado con ingredientes mexicanos. El lugar es agradable, pero nada del otro mundo. En el menú encontrará ceviches, arroces y diferentes proteínas. De cortesía, pan, salsa macha y las chips de plátano y café. Y chicos, no lo puedo creer. Si así como en plata es el amor, Wendy, qué bueno que solo es tu amigo. Sí, esos blancos son piedras. Jamás debes de poner algo en el plato que no se coma. ¡Tiene lógica! Pero este charro sí que estaba indignado. Porque siguió chancando el restaurante de Porchela. Obviamente tenía que pedir el famoso lomo salteado, pues solo con verlo sabía que no sería un buen platillo. Aunque no estaba bien comido y le faltaba sabor. En resumen, al restaurante le falta mucho que mejorar. Porque si siguen la cita, seguro que aunque busquen a Nemo, nadie lo va a encontrar. ¡Ah, su! ¡Pero qué fuerte! ¿Será que el precio de estos potajes, más su decoración incluida, no vale la pena? Pero eso te interesa, Dick. Mejor vayamos a darle una miradita a la carta del restaurante Taipa. Ah, caray. Eso sí me interesa. Primero vayamos al plato bandera de la casa. El ceviche, el novio de México. Que para empezar es servido en un vaso. Y que según la descripción de la carta es un ceviche clásico. En una presentación muy especial. Acompañado de cuatro aros de calamar. ¿Pero cuánto cuesta esta delicia? Este plato tiene el valor de 295 pesos. Que al cambio nacional es poco más de 65 luquitas. Pero si usted desea un jugoso lomo saltado. El precio oscila entre 330 pesos. Es decir, sus 73 solcitos. Obviamente tenía que pedir el famoso lomo salmeado. Pues solo con verlo sabía que no sería un buen plato. Aunque no saben comienes, le faltaba sabor. No, pues Nicola. Si tu visión es ser el nuevo restaurante de excelente comida y ambiente en este 20-24. ¿Cómo lo dice la página de tu restaurante? Estás visionando mal, manito. No, Dios, no lo hagas. No. No. Nos hemos quedado más que asombrados, Christopher. Y yo considero que ha sido bastante amable al ponerle un puntaje de 10. Porque hemos visto cuatro calamares locos con piedritas al centro. Que además la presentación te lo hemos saltado. No, nada que ver. Recién empieza. Aparte que es un restaurante de gourmet. No, pero eso no tiene nada que ver. Tengo entendido, ¿no es cierto, Christopher? No, sirve en poco. Claro, no estamos comiendo en carretilla tampoco. No, por eso, por la puerta. En carretilla cuando yo me voy me sirven vienta y pan. Pero yo considero que es otro tipo de restaurante. No, pero a ver, yo creo que cuando alguien quiere hacerle el bien a alguien, Christopher estará de acuerdo conmigo en que la opinión tiene que ser honesta. Porque si empezamos a endulzarlo por encimita, no le hacemos ningún favor. O sea, la cosa no va bien, pero pueden mejorar. Danos tu opinión, por favor, que dijiste ahí que habían unas piedras que se puso en el plato. Sí, o sea, la verdad es que primero que nada no es nada personal. Claro. Por supuesto, ese es mi trabajo. Yo voy a hacer reviews a diferentes restaurantes. Obviamente, cuando una figura pública se pone en esta posición de abrir un restaurante, pues claro que vas, ¿no? Para comprobar qué tan bien o qué tan malo están haciendo. Cuando yo voy a un restaurante, como yo lo pago de dinero, siempre voy con la mejor expectativa de que vamos a tener un... Voy a comer rico porque nadie quiere gastar dinero para comer algo malo, ¿no? Nadie. Entonces, cuando llego al restaurante, la verdad es que sí fue una sorpresa que en el primer platillo que pedí, que decía ceviche y te lo sirvieron como una leche de tigre. Eso. No tengas piedras. O sea, es una regla universal en la gastronomía que no puedes poner algo que no se coma en un platillo. O sea, eso se sabe y cualquier chef te lo puede hacer. Claro, tiene sentido. Claro, eso mismo que íbamos a decir porque acá los peruanos vemos y en la carta de Caipá dice ceviche, pero no es ceviche, es una leche de tigre. El ceviche es nuestro plato bandera, por favor, patrimonio. Es muy distinto, se sirve solo en un plato. Acá está en una copita, en un vaso, es una leche de tigre. Pero le ha puesto, ¿qué? Piedras, unas piedras al calamar, ¿no? Como decoración. Sí, unas piedras. Christopher, ya, ok, no es la presentación, se equivocaron, es una leche de tigre, pero el sabor, ¿cómo estaba? Creo que hay mucho que puede mejorar. Aquí en México hay muchísimos restaurantes peruanos, hay un mercado que sirve en el mejor ceviche peruano que yo he comido en mi país. ¿En dónde? Yo le escribí a Nicola, o sea, yo le escribí a Nicola porque lo último que quiero es tener problemas y yo le puse que... ¿Qué le dijiste, Christopher? Lo puse. O sea, le escribí, le dije, oye, no es nada personal, lo que te escribí es para que ustedes mejoren. También hablé con el gerente del restaurante. ¿Y qué te respondió Nicola sobre las piedras? Entonces, no es porque quiera molestar, aquí hay chistes que mejoren el servicio y mejoren la calidad de los productos. No, claro, ¿y qué te respondió Nicola? ¿Qué te dijo? No, pues la verdad es que muy educado, que muchísimas gracias por el video, que su equipo se va a poner en contacto conmigo y que lo van a mejorar, que van a tomar cartas ante el asunto y que después les gustaría volver a invitar. ¡Claro, genial! Y de verdad se lo digo. Una opinión tan importante de un profesional, por supuesto, que es bien recibida. Ahora, Christopher, ¿tienes algún miedo por lo que pueda pasar en redes a raíz de que las Nicolitas son fervientes, admiradoras, fanáticas de Nicola Porchela? ¿Cómo están tus redes? ¿Has bloqueado tus comentarios? ¿Cómo está tu situación ahora pública? Pues, o sea, sí he tenido muchísimos comentarios. Se nos fue el audio. Muchísimo, ¿qué? La Nicolita ya la entró. Ya cortaron las Nicolitas. Ellas son bravas. Pero, chicas, de verdad, el paladar de las personas mexicanas es totalmente a nuestro. Por ejemplo, a mí no me gusta tan picante en México, se come muy picante. Ahora, de repente, el paladar para él, para un mexicano, no es tan rico. No, pero es un chef. Pero, ¿por qué no vamos a probar el restaurante de Nicola Porchela? ¿Podemos irnos a México? Puede ser. Por favor, ¿tú crees que está fácil irnos? A ver, Christopher, ¿nos escuchas? No te escuchábamos hace un momento. Sí. Ya. Ya, ¿me escuchan? Vamos al lomo saltado. Mira, es que a mí se me hace agua la boca. Yo he comido un ceviche hace dos días, delicioso. Y ahora, el lomo saltado. Por el corte, digamos que el tomate, el tomate, el cebolla, se ve... No, pero la presentación está fea, ¿no? Yo lo sigo así. Ya, pero vamos a ver lo positivo, pues. Sí tiene los ingredientes. Sí. Sí tiene los ingredientes. Sé que no está presentado como gourmet, pero, ¿qué tal el sabor de nuestro lomo saltado? ¿Tenía su vinagre, su sillao? ¿Tenía? La verdad, les voy a ser sincero. Yo he probado muchos lomos saltados y esto definitivamente no sabía eso. Se me hizo bastante seco. ¿Qué le está diciendo? Yo siempre he dicho que el lomo saltado es un platillo que te abraza el corazón. Ay, qué lindo. No, o sea, que lo pruebas y... Christopher, ¿cuánto te costó el lomo saltado? Porque si yo voy a un lugar con precios caros, evidentemente espero que mi experiencia sea buena desde que ingreso por la puerta hasta que termino. Es decir, un restaurante limpio, que me reciban bien, que el plato tenga una buena presentación. ¿Cómo fue tu experiencia en general en el restaurante? Yo, si fuera un cliente normal... Yo no regresaría. No regresaría. ¡Oh, no, Nicola! Al inicio tú haces una toma de la entrada, se ven bonitas las mesas, se ven inversión. Yo creo que además Nicola, digamos, no es chef, él es la imagen, se debe haber asociado con alguien, entonces no es el responsable directo... ¿De la comida? De la comida y un chef ejecutivo, ¿no? Tú sabes más de esto. También hay que pensar que lo pusieron en la zona más exclusiva de todo el país. Sí, claro. Es por eso los precios. Es por eso la zona más exclusiva de todo el país. Entonces, los precios obviamente van a ser elevados porque pagan una renta muy cara, pero tú también tienes que ofrecerte... Se ve lindo. ...la calidad de tus productos y el servicio a la gente. No puedes cobrar y no dar nada. Totalmente de acuerdo contigo, Christopher. Pero bueno, Nicola yo creo que va a tomar cartas en el asunto porque él ya dijo que él es el encargado del marketing y hay otra persona que está hablando de ella y lo dijo. Pero Christopher, ¿no te gustó el lobo saltado? ¿No te gustó el ceviche? ¿Pero habrá algún plato que te gustó el postre, tal vez? ¿Pero era la limeña, quema volteada? ¿Qué comienza? ¿Pasa morrita? ¿Arroz con leche? Tengo que admitir que ni postre pedí. ¡No! ¡Ah! Desencantadísimo se fue Christopher Basteri. Ahora, acá estamos hablando de algo importante que ni sufrir tú como experto y como profesional en la materia obviamente sabes y acá lo vas a corroborar. Cuando una figura tipo Jennifer López en Estados Unidos, por ejemplo, y muchos otros famosos que tienen un restaurante se tienen que asegurar de no darle su nombre a cualquiera. Es decir, yo no solo puedo ser imagen sin ser responsable y saber qué es lo que se va a servir en este restaurante estando a mi nombre de por medio. Claro, tristemente, las figuras públicas, nosotros siempre estamos en el ojo del huracán, ¿no? O sea, siempre estamos expuestos a que nos puedan criticar, a que la gente va a estar atrás de nosotros. Entonces, él es actor, no es restaurantero, pero es válido que incursione también en otras ramas, ¿no? Simplemente, simplemente, abrir un restaurante que no les está yendo bien, no les está pegando. Yo lo puse de la mejor forma y decirle, oye, Nicola, si algún día quieres y mejoras tus cosas y tus platillos, perdón, yo puedo regresar y hago un video diferente si es que ya mejoró. Y sigue malo, también voy a volver a decir, oigan, no ha mejorado. Una pregunta, porque tú me estás diciendo que no le está yendo bien. Yo te digo, como peruana, la gastronomía es nuestro orgullo máximo y todo el lugar donde hay un restaurante peruano revienta. ¡Pulta! Como cualquier lugar del mundo. ¿A qué se está revientando? Pues lleva apenas dos semanas y la verdad es que está muy cerca de mi casa y hay dos o tres mesas, o sea, tampoco es como que haya fila, como yo creí por Nicola La Faga que tienen en México, yo me imaginé que iba a haber una fila, hasta reservé para poder ir y cuando llegué, habíamos dos mesas. Es que claro, se corre el rumor y empieza a generarse un cliente insatisfecho, ¿no? El de boca a boca es tan importante en todo negocio. Bueno, pero tiene tiempo, ¿no, Nicola? Para recuperarse, para hacer un cambio definitivamente en la comida, cambiar de chef tal vez, llevar uno de acá de Perú. O dejar su nombre. Volverte a invitar para que hagas otro review y sea positivo. Esa sería la vuelta. Claro, porque se lleve la chinén. O dejar su nombre, ¿no? O al osito, lo podemos mandar. También. Christopher, muchísimas gracias por enlazarte con nosotros en América hoy. ¿Cómo sabemos más de ti? ¿Cómo entendemos tu trabajo también, por favor? ¿Cuáles son tus redes sociales? No, pues muchísimas gracias por la invitación. Les dejo mis redes sociales que son Christopher Basteris. Ahí me pueden seguir en TikTok y en Instagram para que vean todos los videos y todo el contenido que hago con muchísimo amor. También para que conozcan un poco más de México por si llegan a visitar. Y pues espero pronto poder ir a visitarlos a América hoy y cocinar una receta mexicana ahí con ustedes. ¡Ay, qué lindo! ¡Que venga! Unos tequilitos. Acá nos encanta comer todos los días. Tenemos las mejores recetas. Así que si vienes sería lindo. Comía mexicana. Prometo no ponerle tanto picante. ¡Y un tequilita o un mezcal! ¿Te parece? ¡Ah, nos tomamos unos tequilitas! ¡Feliz de la vida! ¡Ya! ¡Órale! ¡Órale! Gracias, Christopher. Un gran abrazo. Hasta México. Esto es América hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!